Hola, buenas tardes, soy Adrián y nada, quería animar a todos que vinieran aquí, ya sabéis, una buena escuela de barrio, en su eminencia, ahora está en captación de socios y de niños y bueno, yo creo que es una buena oportunidad para que traigan a los niños, y no solo para que jueguen al fútbol, sino para que disfruten haciendo deporte y bueno, que disfruten conociendo a gente y con grandes entrenadores, grande gente que vaya trabajando en el club, y nada, animo a todos a que vengáis pronto por aquí y que veáis las instalaciones y seguro que os animáis a traer vuestros niños. Un abrazo.